Ahora y en el juego del mástil, ahí está, el juego del mástil, esto es diferente, ¿no es así Natalia? Sí, sí, es fácil, ¿te explico? Por favor Ok, ahí hay una pelotita ligada a una soga, luego la tiras y le haces dar vueltas sobre el mástil Ella debe encajar ahí en la canastita Dale pues Ahí Es fácil Jamón, jamón, jamón dice jamón, ¿no? Pues jamón dice Sandra, ¿ya usted vio eso? ¿Cómo es? No me le... denme la cartera por favor, Sandra Sí, eso incomoda Por favor, para que usted esté cómoda Venga por acá, ¿usted de dónde es, oiga? ¿De 9 de enero? Agárrela pues, adivine por qué juega, usted juega por una... Póngame atención, usted juega por una lavadora, para que se anime, ¿está bien? Y tiempo Vamos Uy, 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 creo que el tiro no fue tan bueno ¿No crees? Sí, porque tiró como para abajo Ah, sí Mire pues, no llegó ni arriba Espérate, vamos a ver Vení, se va a mover, quién sabe, ¿no? De repente coge un efecto Algo, ¿no? Mea, mea, mea Gracias, Sandra Juan está con nosotros ¿Cómo estás, Juan? Excelente, mi hermano ¿Cómo pasa la vida, compadre? Bien, bien, muy contento de estar aquí con ustedes en A Todo o Nada Oye, Juan es actor Juan es actor Usted es de Colombia, ¿no es así? Sí, señor Pero panameño es corazón Exactamente, eso es lo más importante Ya viste cómo es esto, ¿verdad? Tú no tienes ciencia Sí, ya, bueno Venga para acá No creo que sea tan fácil No, claro que sí Usted dele, usted dele, metele en la macalucía ¿Usted jugó Weibol alguna vez en su vida? No, nunca No, no, nunca Bueno, suerte Que sea lo que Dios quiera Venga Tiempo Se va la lavadora Se va la lavadora Y se la va a llevar Juan Juan se lleva la lavadora hoy Bueno, no estoy muy seguro ¿Ah, sí? No sé Porque no se redó mucho arriba Pero quién sabe Quién quita Capaz y sí, ¿no? Porque vamos a ver Pareciera que No se ve más ¡Ay, ay, ay, Juan! Para la próxima, compadre Venga por acá Siguiente participante Ya estamos listos para jugar, Jorge Jorge, ¿estás preparado? Listo Esto no tiene ciencia Está jamón Vamos a hacerlo, pues Vamos a hacerlo, pues Póngase en posición Agárralo una vez El mástil Y... ¡Tiempo! ¡Oh! Ha matado un hijo ajeno Sí, pero le dio como con mucha fuerza Yo no sé Bueno, capaz, si no tuviera amarrado la pelota La bota en el estadio Bueno, vamos a ver si la... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pareciera que sí Bueno, no está tan mal la cosa No está mal ¡Oh! Estuvo cerquita Jorge Para la próxima Siguiente participante Está con nosotros Ya lista Arelis, preparada, bonita Vamos a agarrar ¿Con dónde vienes tú, Arelis? De mañanita Mañanita ¿Y eso está perfecto Por allá, por mañanita? Manda un saludo a alguien, pues ¿No quiere mandar un saludo a nadie? Ella tiene pena No, dale, pues Vamos a jugar mejor Ven, Arelis Agarra la pelotita Mete el efecto, Arelis Mete el efecto Y... ¡Tiempo! ¡Oh! Ese fue un tiro raro Pero vamos a ver quién quita, ¿no? La suerte es loca Y a cualquiera le toca Capaz Hoy le toca es Arelis ¿No es así? Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Oye, Arelis Tienes buenas posibilidades, Arelis Me gusta Arelis ¡Oh! Siguiente participante ¿Cómo está, compadre? Está rezando Mírenle las manos ¿Dónde las tienes? El hombre está atrás de la... ¡Ay, por favor! Por favor, señor Venga, compita Preparado Ya está listo A Laurenz Oye, ese nombre ¿Por qué te pusieron Laurenz, oye? Oye No sé Cosas de tu madre Cosas de mi madre Oye, que es Laurenz Cosas de tu madre ¿Cuál es tu apellido? Castillo Laurenz, Castillo Yo entiendo el síntoma Porque yo me llamo Ludwig Está bien ¿Estás preparado? Y... ¡Tiempo! Vamos, Laurenz Ahí está, Laurenz Fuerza y control Oye, creo que fue buen tiro, Laurenz En ese tiro Hey, Laurenz La botaste, Laurenz Estuvo bien, en serio En serio es buen tiro En serio que sí Espérate, vamos a ver A ver No, esto puede traer Laurenz Esa lavadora Puede ser ¡Oh! ¡Oh! Man, no se ha parado Vamos a ver la repetición Laurenz La lavadora era tuya Ahí está el tiro de Laurenz Mire usted ese tiro, Laurenz ¿Ya vieron cómo tiró? Se veía bien Suavecito le dio Es que era perfecto Era perfecto Excepto por unos milímetros Exacto No, mira usted, ahí está Mira, mira Esquiva Y súper bien ¡Ay! ¡Oh! Esa lavadora estuvo en sus manos, compadre Siguiente participante Ella está con nosotros, señor Jorge Jorge Oiga, y esa boina, oiga Parece Mario Brosco Eso es lo que está de moda, la boina La B-pop, la B-pop Esa es la de la suerte ¡La B-pop! ¿Cómo se llama? Buen color ese Préstame la boina para ver Por favor, usted permita Esa es la de la suerte Oye, no, dijo que era la de la suerte No se la quites No, porque Ah, esta es la de la suerte Sí Usted disculpe, señor Jorge Venga, señor Jorge Por favor, agarra la pelota Con lo que sea en posición Tranquilo A su señal ¡Y tiempo! Muy bien Oh, ese fue un buen tiro Sí ¿En serio que sí, señor Jorge? Usted jugaba a béisbol Usted jugaba a béisbol, seguro Esto fue bueno Vamos a ver Uy, está un poco arriba Ahora estoy viendo Pero quizás al regreso Quizás puede ser Vamos a ver al regreso Ahí ¡No! ¡Para la próxima, señor Jorge! ¡Venga! Ok, el tiro no tan arriba Viste que se le fue Y se enredó mucho Se enreda igual Pero no tan Suavecito Suave, exacto Mira, lo sabe Lo sabe ¿Estás preparado? ¿Estás seguro? ¿Alexandre? ¿Alexandre de ama? Sí Dale, pues Tiempo No está mal Está bien Cuidado que noqueamos a alguien No, pero está bien el tiro Natalia Esto puede ganarse Esta lavadora se la puede llevar el pelado ¿En serio que sí? ¿Tú tienes lavadora ya en la casa? Ya tienes Pero bueno, una más Ya cambia la lavadora Capaz ya está dentro ¡Capaz! ¡Oh! 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 ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Este es el juego máximo mundial del mundo ¿Cómo con los casitos? ¡Casitos, loco! ¡Casitos! Ahí está, mira, mira No, en serio Yo pensé que se la llevaba Eso era de él, Natalia Es que en serio Era de él Sí, era No sé por qué no cayó Miren, 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 miren Miren, miren, miren Ahí, esa Próxima participante ya está con nosotros Hoy viene con compañía Marlene Marlene y esta que está aquí abajo ¿Cómo se llama? Isabel Isabel ¡Ay, qué bonita, señora Isabel! Con la Marlene Venga, vamos a buscarle la pelotita Venga, señora Marlene Aquí está, señora Marlene Dile a tu mamá suerte Suerte ¡Ay! Me la llevo para la casa ya ¿Está lista? Y tiene pues ¡Tiempo! Oye, cuidado ¡Uuuh! Uy, que cuidado, cuidado Cuidado que damos aquí Aturdidos con la pelota Parece que sí Oiga, no fue tan malo el tiro Después de todo No Fue un tiro loco Pero ¿quién quita? De verdad que no fue tan malo ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡El tiro perfecto! ¡Se llevó la lavadora! ¡Estoy comiendo por parte! ¡Ustedes que no venía a ver el programa Porque es la primera vez Estoy bien feliz con mi bebé ¡Gracias! ¡Ay! Mira ese amuletito Me encanta Esa niña bella ¡Muah! ¡Vámonos! ¡Honker de comercial! ¡Se llevó la lavadora! Oiga Convocatoria en redes sociales Natalia Oiga, recuerda Recuerda Nuestras cuentas en redes sociales En Twitter Arroba A todo Nada te viene En Facebook A todo o nada TBR Y en Instagram TBR Panamá ¡Qué emoción se lo ganó! ¡Vámonos! ¡Corte comercial! ¡Ya volvemos! ¡Esto es A todo o nada!